Muchísimas gracias Lore, con información muy importante, porque en el marco del IA Internacional de Lucha contra el Cáncer Colorectal, hoy en el INCA, en el Instituto Nacional del Cáncer, se está llevando a cabo, desde las 10 horas, se está empezando, apenas unos minutitos después, por el tema del tiempo, una actividad para la toma de conciencia. Nos encontramos con el doctor Robinson Rodríguez, que justamente es el director del INCA, para que nos cuente todos los detalles. Gracias por su tiempo. Un gusto estar con ustedes en el programa este Día Lluvioso, este mes de marzo, aparte es el Día de la Mujer, Prevención del Cáncer de Cuello de Uto, es el Día de la Prevención y Concientización del Cáncer de Colón. En este sentido, la INCA, con el Servicio de Cáncer Digestivo, venimos trabajando en la prevención, hemos tomado esto, y bueno, entonces hay una actividad orientada al público en general, a los funcionarios también, que va a tener que ver sobre todo con la alimentación, con los factores protectores, que es muy importante. En esas mesas que estamos viendo, ¿se va a brindar comida saludable, por ejemplo? Efectivamente, después de la actividad que se va a hacer en el anfiteatro, se va a hacer así, hecho justamente por el servicio nuestro de nutrición, de alimentación, se va a hacer así a unas cosas así para saludable. Y en el anfiteatro va a haber información, sobre todo de cara a la prevención. Efectivamente, acá la prevención es dada por la jefa del Servicio de Cáncer Digestivo, y por un nutricionista en cuanto a una alimentación saludable. Acordar siempre la actividad física también, que es muy importante en la prevención del cáncer en general, y del cáncer de colon en particular. Y bueno, lo otro que tenemos que remarcar es que venimos trabajando en la prevención del cáncer, junto con la Comisión contra el Cáncer en todo el Uruguay, haciendo actividades para el equipo de salud y haciendo actividades de tipo poblacional, con el colon gigante, que hoy no lo pusimos acá porque lo tenemos en Trinidad. Claro, con respecto a las personas que están en el grupo de riesgo y que cumplen las condiciones, también se les va a realizar el test gratuito. Efectivamente, el cáncer de colon, que sabemos que es el segundo cáncer de incidencia en Uruguay, casi 1.800 cáncer por año, casi 1.000 muertes, se benefician aquellos que tienen un riesgo promedio, y que no tienen antecedentes, de la búsqueda de sangre oculta y materia fecal entre los 50 y los 74 años de edad. Lo importante es que de acuerdo a las nuevas guías, lo que se va a comenzar a hacer son los test de tipo cuantitativo, que nosotros ya lo venimos haciendo, y eso permite cuantificar la sangre en la materia fecal y optimizar los recursos de la fibrocolonoscopía, dado que al cuantificar por encima de ese valor es que hacemos la fibrocolonoscopía, un estudio que es invasivo, pero acá en el Inca venimos haciendo con anestesia del año 2021, y las cifras nuestras vienen en aumento en cuanto a la cantidad de estudios hechos. Muchísimas gracias por esta información. Un gusto estar compartiendo con ustedes y saludando a toda la población. Todos invitados entonces, población, también funcionarios, y reiteramos que específicamente para esa población de riesgo se puede incluso acceder al test, así que especialmente para ellos, pero para todos, aquí en el Instituto Nacional del Cáncer. Volvemos con ustedes a estudios.